Rizaralda, 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 es verde y emprendedora. Cordial saludo. El tutorial que les vamos a presentar a continuación va dirigido a todas las personas que pretendan ejercer una profesión u ocupación en el área de la salud en todo el territorio nacional. Quiero aclararles que tenemos unas profesiones que ya no hacen el registro anti-idocentes territoriales porque ya sus colegios asumieron funciones y estos profesionales son en medicina, enfermería, fisioterapia, fonobiología, bacteriología y química para la seguridad. Recuerden, estas profesiones harán su trámite en todo el territorio nacional. Venimos a nuestro computador, venimos aquí al navegador y vamos a digitar Al ingresar nos encontramos con la Secretaría de Salud y si miramos los servicios que estamos ofreciendo vamos a buscar registros profesionales. En esta página van a encontrar toda la información que ustedes necesitan, los documentos que necesitan, en qué formato deben estar los documentos. Es importante aclararles que deben leer atentamente el instructivo que tenemos ahí, descargarlo y leerlo cuidadosamente para evitar cometer errores al momento de hacer su solicitud de registro. Este instructivo es de consulta desde que inicia hasta que termina el proceso. Siempre lo van a estar consultando para que sepan qué paso es. El mismo instructivo les muestra cómo verificar el estado de su solicitud para que le hagan seguimiento y sepan en qué momento deben dirigirse al SAC de Salud, primer piso de la Gobernación de Risaralda, a reclamar su acto administrativo. Una vez leído el instructivo y descargado, nosotros nos vamos a dirigir a registros profesionales. Encontrarán la primera plataforma. En esta plataforma vamos a buscar, ¿cierto? Como estamos haciendo un registro de título, miren, ustedes observarán que ahí les da todas las opciones, pero ustedes van a ingresar para obtener su autorización del ejercicio. Ahí mismo ustedes podrán ver después de diligencia del proceso, en la última opción, ¿cómo consultar su solicitud? Ingresamos entonces al registro de autorización. La primera plataforma es nuestra información personal. ¿Vamos a qué? Vamos a buscar en esta solicitud según el título que nosotros obtengamos. Si es de técnico, tecnólogo, si es de un profesional que no presta servicio social obligatorio, profesional que presta el servicio obligatorio y profesionales que quedaron exentos de prestar el servicio obligatorio. Nosotros vamos a hacerlo con un técnico auxiliar. El siguiente paso es buscar el tipo de documento, es nuestra cédula, es de aclarar que deben ser específicos si es tarjeta de identidad, si es cédula o si es cédula de extranjería. Vamos a digitar nuestro número. En este momento se carga gran parte de la información. A muchas personas se les carga una gran parte de su información, a otras no. Igual continuamos diligenciando todos los campos que nos hacen falta. Digitamos nuestra, nuestro, la fecha de nacimiento. Seguimos diligenciando todos los campos. Los campos que tienen asterisco son campos obligatorios. El estado civil. Si pertenecemos sí o no a una de las etnias ahí mencionadas y si no, siempre vamos a buscar la opción otras etnias. Nuestro departamento de nacimiento. El municipio de nacimiento. Diligenciamos toda la información de nuestra residencia, departamento, municipio de residencia. Nuestro email o nuestro correo electrónico, como lo quieran llamar. Y mucha atención porque aquí vamos a darle guardar a nuestros teléfonos. Si tenemos, tenemos fijo, si tenemos teléfono celular. ¿Sí? Diligenciamos nuestro teléfono celular. Le damos guardar. Una vez se nos guarde esta información, nos va a aparecer una pantalla donde nos dice el número de solicitud creado. Tomen atenta nota de ese número porque al cerrar vamos a diligenciar toda la información académica. Entonces, buscamos nuestro título, si nuestro título es local o es extranjero. ¿Extranjero para qué? Para aquellos que hayan convaliado su título. Título local. Buscamos el departamento. Nosotros estamos registrando a los egresados en el departamento de Risaralda. Aquí en Pereira. Y buscamos nuestra institución. Busquemos nuestra institución. El nombre del programa. ¿Sí? Buscamos qué tipo de programa es. ¿Cierto? Buscamos el nombre del programa. Y vamos a diligenciar todas las fechas que se nos piden ahí. Diligenciamos el número de nuestra acta. El número del folio. El número del libro. Si tiene registro nuestro título. Si no tiene registro no hay problema. Si tiene tomo también. Y la fecha de nuestro título. Bien. Una vez tenemos diligenciado esta información, recuerden que se nos están solicitando unos documentos, debemos adjuntar estos documentos, cuáles son la cédula, nuestra acta, nuestro diploma, procedemos a diligenciar esta información, vamos a cargar nuestros documentos. Todos y cada uno de nuestros documentos y le damos guardar, esperamos a que se nos cargue la información, ya se creó su solicitud y ahí en el tutorial, cuando ustedes fueron a ingresar, recuerden www.risaralda.co.co, al ingresar a la secretaría a registros profesionales, en la opción van a mirar la última opción, verificar el estado de solicitud, de ahí le van a hacer seguimiento, el instructivo les está indicando cada paso. Una vez verifiquemos el estado de solicitud, generamos el recibo de pago, el recibo de pago le debe de llegar a su correo, si no le llega a su correo, en este instructivo le mostramos la forma como usted puede descargar su recibo, una vez pague usted también debe de cargar al sistema, de la misma forma verificar el estado de solicitud, los recibos para que nosotros podamos seguir con el proceso y al final va a mirar usted cuando está su acto administrativo, cuando al verificar el estado de solicitud dice entregado y a continuación le mostramos los documentos que usted debe traer, al llegar a la oficina del SAT del primer piso de salud a reclamar su acto administrativo, usted deberá llevar el diploma original, acta original, su cédula original para poder firmar los registros y tener su acto administrativo, este acto administrativo los faculta para ejercer la profesión en todo el territorio nacional, les aclaro, no deben hacer ya ninguna inscripción en cualquier ente territorial, ya que este acto administrativo como ustedes lo podrán ver, facultado para ejercer esa profesión u ocupación en todo el territorio nacional, espero que les haya quedado claro, cualquier inquietud en el SAT de salud del primer piso se la podemos estar atendiendo, nuestros teléfonos 339-8300 extensiones 453 o 355, recuerden 339-8300 extensiones 453 o 355, estaremos prestos a atender y a resolver sus inquietudes, muchas gracias.